A ver, en la nueva ley hay varios puntos muy importantes. Uno, por supuesto, es lo que tiene que ver con el desarrollo del sector institucional que en el Estado se ocupa de fomentar y promover la cultura. En este caso, propusimos la creación de un ministerio que no es otra cosa que con cultura llevada al rango de ministerio para que la cultura se siente en el gabinete y se siente en el Consejo de Política Económica y Social de igual a igual con los otros ministerios del alto gobierno. Pero el proyecto trae, o la ley trae, elementos muy valiosos. Por ejemplo, por primera vez, ordena el registro del patrimonio nacional. La ley da la posibilidad de que a la vez que tenemos un patrimonio nacional, cultural, los colombianos, pueda haber un patrimonio regional, un patrimonio local, incluso de carácter cultural. Hay bienes que pueden ser patrimonio de una localidad o de una región y más adelante llegar a ser patrimonio de toda la nación. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia.